No importa, porque ya levantó. ¿Qué? Porque ya lo estamos viendo caminar. ¡Esta hizo! ¡Toma tú! ¡Qué ronisco tu animal! ¡Está muy apelizca! ¡Ay no! ¿Y tú te vio la cámara? ¡Mira ese bandido! ¡Ay, mire, mire! ¡Le van ligido! ¡Mira! ¡Ay, qué tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que lindo! ¡Que lindo! Fui a mi puesto, ¿sí? Ok. Fui a mi puesto, que nadie lo coja. Si lo cojan, van a jugar. ¡Ve, acá hay otro! ¡Mire! ¡Ya se levantaron los muñecos! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¿Y cuántos tienen? Son tres. Son los que tú, ¿no? Los que pasaron en un noticiero. ¡Ay, tan hermoso! ¡Qué puesto! ¿Qué puesto? Son blanco. Mira, salieron los tres. ¡Son tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ellos se vuelven blancos? No. Y allá se ha hecho ella, mira, en la sombra. Hay diferentes. Son mal. ¿Y no se tratan mal unos de otros? Sí, es la mamá. No. Son los que pasaron en un noticiero. Mira, es la cola. ¿Dónde está el blanco? ¡Esa cola! Es la del blanco. ¿No es la de los héroes que tienen la cola blanca? ¿Dónde están mordiendo su propia cola? ¡Qué rico! Intenta mordarte tu cola. Es imposible. Aquelos muñequitos del diablo, ¿no te acuerdas que se han mordido? ¡Ahí están los tres catecas! ¿Pero dónde está el blanco? El blanco está escondido. Está jugando. Con una... Mira, con un bicho, ¿eh? Mira cómo fue. ¡Ay papi, mira! ¡Chuste! ¡Chuste! ¡Le voy a pisar acá, a ver! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Usted es salchicha, cohesa! ¡Porque no es que se quitan! Mira, quiere mordarte. ¡Te voy a pisar tu pesante! ¡Era Antonio! ¡Que caiga! ¿Dónde? ¡Ujalá! ¡Mira los tigres! ¡Mira cómo consenció una lucha! ¡Oye papi! ¡Oye! Y la mamá es imponente, mírala, está allá al fondo de ella, allá se paró, mírala.